Señoras y señores, bienvenidos a Sin Mordaza. Muy buenas noches. ¿Qué les parece a ustedes las pataletas que han mostrado los diputados de la extrema izquierda por haber sido seleccionados para someterse al test de drogas en el Congreso, un test semestral, al que todos van a terminar siendo sometidos, a pesar de que es aleatorio? 78 diputados en esta oportunidad. Por otro lado, Ike Asiches, la ministra del Interior de Chile, al parecer no tiene idea de cuáles son sus responsabilidades como ministra y de quién depende Carabineros de Chile. Además, en el Congreso, hoy día se realizó una importante votación para perseguir al tren de Aragua. Johannes Kaiser nos cuenta qué pasó y cómo reaccionó para variar la bancada de la izquierda. Y por último, el diputado Jaime Naranjo, en una frenética carrera de cancelación institucional, está empeñado en desprestigiar a todo lo que no esté alineado con su tenebrosa ideología. Son varios temas los de día, para que los convencimos juntos. Vamos con nuestro Simorda Saoña. Gracias a quienes nos están acompañando, gracias a quienes están viendo el programa en directo y también en diferido. Y por supuesto, como siempre, vamos a comenzar saludando a toda la gente linda, como dice el Chile, que nos está acompañando ahí, comentando y opinando en el chat. Hoy día vamos a hacer un programa bien conversado con ustedes. Vamos a saludar directamente a Miriam, a Ciudadanos Patriotas de Chile, a Alberto Carlos Catán, a Macarena, a Dekel, por supuesto, a Margarita Ilea, a Maritza Olmedo, que nos está acompañando, a Arminio Germán, Pato Monono, el gran Pato Monono, Don Dieter Veme también, Carolina Arregada, Arregada, perdón, Ruth Burgos, Arminio Germán, que ya lo había saludado, Orbital Extreme, que oye, muchas gracias a todos ustedes que son parte de la comunidad de la vereda que están aportando permanentemente al canal. También gracias por lo mismo a Maritza y Pinza y a Alejandro Francisco. Por ahí estamos Juan Araya, Luis Agregos y toda la gente que nos está acompañando junto con Roberto Lugetic, que nos dice, me he dado cuenta que lo que persigue el PC y su títere Gorit es destruir Chile, incluso gobernando de la peor forma. Y eso se palpa y se ve empobrecerlo para tomarlo. En el clavo, mi estimado Roberto, en el clavo. Eso es lo único que le interesa a la izquierda. A Dariana Magri y Olivares también, y Mundo Ofertas, un tremendo saludo para usted, junto a Black, que también está con nosotros ya opinando, junto con John Kras, Margarita Aguilera, Marion Zapata, María Angélica Stuben, Rosa Rebeco, Rosamel, Rosamel, hasta ahí lo vamos a dejar, como siempre. La señora Juanita, ¿cómo está señora Juanita? Ya, vamos a comenzar con el programa de hoy día, ¿les parece? Lo primero le vamos a preguntar a Johannes Kaiser, ¿qué fue lo que pasó hoy día? Oh, por algún motivo no quiso partir Johannes, pero aquí va. Se niega a respaldar la realización de una sesión secreta para perseguir al tren de Aragua, y que tiene que ser secreta para que aquellos que testifiquen acá en esta cámara no puedan ser perseguidos por la mafia, la izquierda oponiéndose absolutamente impresentable. ¿De qué se trata esto? Hoy día, hubo una votación en el Congreso para poder hacer una sesión especial, secreta, donde se iba a hablar con testigos acerca de las actividades, nombres, y dónde se encuentran esas personas del tren de Aragua. El tren de Aragua, un peligroso cártel venezolano. Peligroso, cuando hablamos de peligroso cártel, es tan peligroso como los cárteles mexicanos, ¿verdad?, o colombianos de la droga, el narcotráfico. Un cártel que se ha dedicado desde que llegó a Chile el año 2017, se piensa, ¿verdad?, después de la entrada de uno de sus líderes, se ha dedicado al secuestro, a la extorsión, al pago de peajes, al comercio, ¿verdad?, ustedes entienden lo que significa eso. No te va a pasar nada, y nadie te va a molestar, mientras nos permitas a nosotros protegerte, a cambio de pago de peajes. Con secuestros que, aparentemente, han terminado con asesinatos. En el norte de Chile han aparecido muchas personas muertas, ¿verdad?, que al parecer tienen que ver con estos energúmenos del tren de Aragua. Gente muy peligrosa, y que además se está expandiendo dentro del territorio nacional. Entonces, se decidió hacer esta sesión secreta, ¿para qué? Para poder proteger a los testigos, a las personas que pudieran declarar, ¿verdad?, para entregar más antecedentes y de esta forma poder actuar, y poder también entregar estos antecedentes a las policías, para que puedan accionar contra los miembros del tren de Aragua. La izquierda, la izquierda chilena, esa izquierda tan preocupada por el pueblo, por la seguridad de las personas, se negó, se negó a que esta sesión fuera secreta. Por lo que, por supuesto, se desarma toda posibilidad de que haya testigos declarando. Yo no declararía ni en broma, entendiendo la peligrosidad de este cártel, del tren de Aragua. Yo no sé ustedes, no sé si ustedes se atreverían a declarar sabiendo que pueden ser perseguidos después por esa gente. ¿Por qué la izquierda se niega a poder investigar cómo corresponde situaciones tan peligrosas para los chilenos? Con un cártel introducido por criminales que han llegado provenientes desde Venezuela, lo más probable es que sean los presos que soltó Maduro, para no tener que seguir manteniéndolos en las cárceles, y los mandó para afuera, es decir, para acá, para Chile, para el norte de Chile primero, y de ahí ellos han venido tomando diferentes zonas, donde ya hay vestigios del tren de Aragua. En Valparaíso, en Santiago, en Los Ángeles, en Concepción, en Puerto Montt. ¿Por qué la izquierda se empeña en proteger a delincuentes y criminales? Y esto no solamente pasa, por supuesto, en cuanto al tren de Aragua, o sea, pensemos, ¿qué es lo que hace la izquierda contra carabineros de Chile? ¿Qué es lo que hace la izquierda contra las fuerzas armadas, permanentemente, cierto, dedicados a derribar la institucionalidad y quitarles el piso político para que las fuerzas de orden y seguridad no puedan actuar? ¿Qué es lo que hace la izquierda en el sur de Chile, en la macro zona sur, con los movimientos terroristas? Y que Asiches dice que no va a entablar más que ellas contra Héctor Yaitul, porque la Fiscalía puede iniciar también acciones judiciales contra Héctor Yaitul. Un Héctor Yaitul que amenaza con llamados a tomar las armas contra el resto de los chilenos por parte de los grupos movilizados de la CAM, ¿verdad?, y de los otros tres grupos que ya fueron declarados como movimientos terroristas por parte de la Cámara de Diputados, con un oficio que se le envió a Gabriel Boric para que inicie, excepto, las acciones correspondientes para atacar a los movimientos terroristas, antes aplicar la Ley de Seguridad del Estado. Y Gabriel Boric, extrema izquierda, no acogió el oficio. ¿Por qué la extrema izquierda ampara a la delincuencia, al crimen, al delito, al narcotráfico? Es una gran pregunta, es una pregunta que tendrían que responder a los de la extrema izquierda. ¿Cuál es su idea? ¿Por qué la gente de derecha, los políticos de derecha, los que tienen algún poder, verdad?, por lo menos mediático, no dicen nada? ¿Por qué no plantean esta situación tal como es? Son demasiados por qué. Y no hay respuestas. Y no hay respuestas. Pero veamos quiénes son los que votaron en esta oportunidad. Ahí los tenemos. Ahí está la votación. Vamos a ver quiénes votaron en contra de este secreto. Me parece que vamos a agrandar un poco para que se vea bien. Ahí, esto es lo máximo. No, todavía puedo agrandar un poquito más si no me equivoco. Tengo un segundo. Ahí, para que lo puedan ver todos. Ahí está. María Candela Acevedo. René Alinco. Danisa Estudillo. Boris Barrera. Partido Comunista, por supuesto. Francisco Francisco Bello. Ana María Bravo. Jorge Brito. Félix Burgueño. Carlota Carol. No tenía idea. Ah, perdona. Ahí está Carlota. No era Carlota. Era Carol Cariola. Ella, por supuesto. El Partido Comunista también. Después tenemos a Daniela Sicardini. A Tomás de Reventería, por supuesto. Como no iba a estar él alineado ahí con el apoyo a la delincuencia y al crimen organizado. Lorena Fríez. Lorena Fríez, otra más. Exactamente lo mismo. Andrés Giordano, otro más. Carmen Hertz, por supuesto. La instigadora del odio. La que está permanente odiando a todos los chilenos y ojalá todos fueran víctimas del cartel de Aragua. Tomás Hitch, otro más. Diego Ibáñez, Marcos y la Vaca. Después tenemos en la tercera columna a Luis Maya. Después a Cristian Mateson. A Daniel Melo. A Vlao Minosevic, por supuesto, el gran defensor de la PROEO. Una de las caras visibles de la PROEO. Ahí también defendiendo la delincuencia y el crimen organizado. A la Claudia Mix, otra más. Otra más de la izquierda radical, extrema, violenta. También apoyando, por supuesto, a sus pares delincuentes. Javiera Morales, exactamente lo mismo. Después seguimos aquí con Jaime Moulet. Perdón, Camila Musante. Yo ya sé que no la había escuchado jamás en mi vida. Erika Ñanco, tampoco la había escuchado en mi vida. Maite Orsinia, ya se la había escuchado. Bueno, ella pertenece al mismo grupito. Nan Palma, Catalina Pérez. Lorena Pizarro, otra más. Alejandra Plasencia. Marcela Riquelme, Camila Rojas. Después seguimos con Patricio Rosas. Jaime Saez. Clara Zagardia. Juan Santana. Emilio Schneider, perdón. Daniela Serrano. Leonardo Soto. Carolina Tello. Consuelo Veloso. Nelson Venegas. Sebastián Videla. Gonzalo Winter. Y Yomans Kael. Toda la izquierda en pleno, alineada para que no se pueda perseguir al tren de Aragua. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Lamentable que tengamos este nivel de parlamentarios. Parlamentarios que no están preocupados por Chile. Están preocupados por defender al crimen organizado, por defender a delincuentes, a narcotraficantes, a terroristas. En el sur de Chile. Donde se oponen a cualquier acción. ¿Cierto? Que signifique devolver la seguridad a los ciudadanos chilenos. Poder garantizar lo que la constitución dice garantizar. Y lamentablemente tenemos que lidiar con ese tipo de gente. Y por eso se explican tantas cosas que están pasando hoy en día en el país. En relación principalmente a esto. La seguridad. El orden. Que es tan necesario para el progreso y el desarrollo de un país. Sobre todo por la confianza y la certeza que pueden tener las personas para poder invertir. Para poder emprender. Para poder seguir adelante. Para poder tener sueños. Y poder pensar en un futuro mejor. Para ellos. Para los suyos. Y para las familias a las que se les proporciona empleo. Son cómplices. Nos dice Jacqueline. A ver. Está leyendo ahí el mensaje Gato Ninja. Claro. Mira lo que dice. Entonces el merluzo trama a fusionar tren de Aragua y los pseudo mapuches. Todos armados formarán una fuerza paramilitar terrorista. Yo que los mapuches tendría cuidado. Pero no son los mapuches. Son los terroristas disfrazados mapuches. Ojo que. Hay fotografías y antecedentes de mapuches que. Con acento francés. Alto. Rubio. De pelo castaño. Ojo con eso. Pero vamos a ver quién tiene más poder. Ese es el drama. Ninguno de ellos debería tener poder. El poder aquí lo tienen que tener carabineros de Chile. Con el apoyo de las fuerzas armadas cuando sea necesario. Pero el gobierno de extrema izquierda está decidido a no entregar respaldo a las acciones que puedan llegar a terminar con todo este problema gravísimo para Chile. Es un verdadero problema que si seguimos con esto, con lo que pasó hoy día en el Congreso, con lo que denuncia Johannes Kaiser, vamos a terminar en un país secuestrado por la violencia. Donde nadie va a estar seguro y me imagino que cualquier gobernante debiera estar haciendo todo lo que esté a su alcance, lo que esté en sus manos para evitar que eso suceda. Pero aquí en Chile no tenemos a cualquier gobernante. Tenemos al Merluzo. Y en manos del Merluzo cualquier cosa puede pasar. Bien. Y respecto al tema que estábamos conversando recién acerca de carabineros, de cómo el gobierno le quita las alas a carabineros de Chile, a todo lo que se refiera a fuerzas de orden y seguridad, tenemos el caso de Iskia Seches, que me parece también casi tan grave como el anterior. Donde, si se fijan, hay una referencia de Canal 13, de Tele 13, abajo, el Twitter que está abajo, dice, Ministra Seches, carabineros es una entidad autónoma. Lo que esperamos es avanzar a mayor poder civil por sobre las policías. Bueno, eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren apropiarse de las policías, ¿verdad? Por eso largan este tipo de declaración, que es una aberración. Es una verdadera aberración. No solamente por lo que quieren conseguir, sino que porque con esta declaración de Iskia Seches, ella está desconociendo que carabineros de Chile adivinen de quién depende. Ella. El Ministerio del Interior. ¿Quién es la Ministra del Interior? Bueno, parece que no se ha enterado Iskia Seches. Ella es la Ministra del Interior. Es una vergüenza, entonces, Andrés Larraín, cierto que es un tuitero ahí que aparece comentando este tuit de Canal 13 respecto a Iskia Seches, dice que carabineros no es una entidad autónoma. No tiene patrimonio propio. Depende del presupuesto de la nación. El gobierno puede renovar a sus jefaturas. Dependen del Ministerio del Interior, el cual dirige Iskia. La Ministra del Interior no tiene idea de sus atribuciones. Bueno, eso no es novia. Eso lo sabemos. Estoy súper de acuerdo contigo, Diter BMA, con tu último comentario. Pero no lo podemos poner acá. Así que, siguen destruyendo la patria, como nos dice Rosa Silva, porque a eso están dedicados. Esa es la labor en este momento de la gente que está en el gobierno de Chile. Destruir Chile como nación. Hacerlo desaparecer. ¿Para qué? Para transformarlo en una dictadura, directamente. Una dictadura en la que el cabecilla a la vista sería, en este caso, Gabriel Boric, no sé hasta cuándo. Después ya se colocarán las otras caras, las que están ocultas, ¿verdad? Las que se están escondiendo. Y desde ese momento, bueno, pasamos a ser una dictadura ya al estilo de Venezuela. Pero, a gran diferencia de Venezuela, o de Cuba, o de Nicaragua, Chile está a puertas de ser una dictadura sometida al nuevo orden mundial. Sometida a la agenda 2030, sometida a la ONU y sometida, por supuesto, a las grandes corporaciones que son los jefes de la ONU. Son los que comandan verdaderamente en este momento el mundo, en todo lo que es, sobre todo, materia económica. Donde manipulan, por supuesto, otro tipo de escenarios económicos, sanitarios y otro tipo de acciones climáticos para poder mantener este control sobre la ciudadanía. Y para eso les es muy útil tener un gobierno progresista, cuyas banderas sean precisamente las que ellos están promoviendo para poder tomar este control. Alejandra Urto nos dice, Poder Civil, estamos a merced de delincuentes nativos y extranjeros. Exacto. Exacto. Marcos Villa, saludo para ti, igual para Fedor Vargas, que está diciendo en Facebook, rechazo y salida de los ocupas de la moneda. Después, Palf Viña nos dice, esto sigue en la agenda globalista y su misión es destruir Latinoamérica. Ganando el rechazo, nos dice Maritza Olmeo, Chile pasará a ser un ejemplo mundial. Vamos con todo. Mira, a ver Maritza, para todos ustedes, hay que ser realistas. Mañana vamos a tener probablemente un programa, probablemente porque todavía no está 100% confirmado, pero el programa de mañana jueves debiera ser con una persona que perteneció a un partido político de derecha, que se retiró y se asqueó de la gente, de la política chilena, donde él tiene bastante claro cuáles son los escenarios que se vienen después del 4 de septiembre. Qué es lo que va a pasar en caso de que gane la prueba, qué es lo que va a pasar en caso de que gane el rechazo. Yo tengo que ser honesto con ustedes, para qué nos vamos a mentir, para qué vamos a ocultar la realidad. Si gana la prueba, toda esta arrogancia, esta superioridad moral, etcétera, que hemos visto los progresistas de a pie, y que también, por supuesto, vemos a diario en las autoridades, las autoridades de este gobierno. Una arrogancia increíble, propia de una juventud inmadura, incapaz de reconocer los logros de quienes los anteceden, incapaces de respetar a las personas, a cualquiera que no piense como ellos, se va a intensificar. Esa arrogancia se va a elevar varias veces en potencia. Y vamos a ser sujetos, los chilenos, todos, todos, ojo, porque aquí también los que votan a prueba, van a sufrir lo mismo que los que voten en rechazo. Vamos a ser sujetos de persecución por medio de la cancelación, donde nadie va a poder decir lo que piensa, porque la intolerancia de la arrogancia de la actual generación progresista, que es la que está gobernando en este momento, va a pasar por encima de todos y va a pretender arrasar con cualquiera que sea disidente a sus ideas. Y eso lo vamos a ver todos los días, no solamente a canales alternativos como esto, a medios de prensa que realmente alguno, algún periodista se atreva a decir algo, ¿verdad? Sino que contra todos, contra todos los chilenos, que no se enmarque en el discurso, en la narrativa, y en las ideas que se planteen desde el gobierno, desde las autoridades, y especialmente desde los convencionales constituyentes, que participaron en la reacción de ese mamarracho, va a ser perseguido, va a ser perseguido por sus ideas, no estoy diciendo que lo vayan a meter preso, tampoco digo que no, pero van a ser perseguidos, y vamos a ser perseguidos, vamos a ser perseguidos y cancelados permanentemente, por parte de las autoridades, por parte de seres que se creen superiores al resto de los chilenos, y es lo que hemos venido viendo todo este último tiempo, y no tiene por qué ser diferente desde ahí en adelante, muy por el contrario, se les va a potenciar, ¿cierto? esas ganas de ser mejor que los demás, aunque sean lo peor que hay en Chile. Y en caso de que gane el rechazo, las cosas tampoco vienen fáciles. ¿Para qué vamos a decir que va a ser toda alegría, mariposas volando, y el sol va a brillar todos los días sobre nosotros? No es así. El rechazo plantea una situación que nos obliga a los chilenos a comenzar a trabajar fuerte para impedir que esta gente pueda seguir pasando su planadora por sobre todos los chilenos. Una de las situaciones o uno de los escenarios es lo que plantea Chile Vamos, Partido Republicano, Partido de la Gente, la coordinadora con su plan C, ¿cierto? Que es volver a iniciar un proceso constituyente completamente nuevo, desde una baja en blanco, con escaños reservados, paritario, etc. Es lo que nos está planteando la derecha política. Es decir, seguir con este plan de destrucción del país, evento tras evento, se vuelve a rechazar, vamos a ir con otro. Y si ese se vuelve a rechazar, vamos con otro, y vamos con otro, y vamos con otro, hasta que le resulte por cansancio, hasta que le resulte destruir el país por cansancio. Los políticos chilenos, tal como lo vengo diciendo hace varios días ya, no les interesa que lleguen al rechazo. Los políticos de derecha, que dicen ir por el rechazo, yo no los veo realmente interesados por el rechazo. Ellos están interesados en que se instale una nueva constitución a como dé lugar. Es lo que nos están mostrando y lo que nos están demostrando. Con sus discursos, con sus planes, con sus geniales ideas, que van contra lo que quiere realmente el chileno, en general. Cuando ellos irrumpieron con estos plan B, plan C, tercera vía, etc., que esto lo hizo la derecha política, no lo hizo la izquierda. La izquierda recién se colgó ahora cuando vio que podría ser una posibilidad de tratar de mover un poquito la aguja, hacer la prueba, lo que no pasó. Pero los que iniciaron esto fueron los de Chile Vamos. ¿Quiénes comenzaron? El Partido Republicano fue el primero, de la mano roja de Eduardo y José Antonio Kass, cierto que plantearon el plan C. Con la idea de poder proponer también el desarrollo de una nueva asamblea, de una nueva convención constitucional, iniciar todo el proceso de nuevo. Después se unieron los de Chile Vamos. Después aparecieron los de la coordinadora, que para que ustedes sepan, la coordinadora está financiada por la señora Lucia Ana Aviles, así se llama, la señora del dueño del líder, y financiada por Sebastián Piñera. La coordinadora está financiada por esas dos personas. Y estas personas actúan de acuerdo a lo que Sebastián Piñera, como político, quiere de Chile. Yo no sé si él pretende volver a candidatearse como presidente, o se cree un estadista que hizo todo espectacular para Chile, así quiere seguir influyendo en Chile. ¿Qué es lo que le pasa en el futuro de los chilenos? Una de esas dos cosas es, el tipo está loco, si eso estamos de acuerdo. Pero esa es la realidad. Y todos estos grupos, toda esta gente está buscando plantear como sea, el desarrollo de un nuevo proceso constitucional si gana el rechazo. Cuando ellos aparecieron con estas ideas, el rechazo ya iba muy por arriba, mucho más de lo que está hoy día. Muy por arriba, frente a la prueba. Y al parecer vieron la oportunidad de poder meter esta cuña constitucional, transformando Chile hoy día en una dictadura constitucional, que se va a ir proceso tras proceso hasta lograr lo que ellos quieren, los políticos. Perjudicando, por supuesto, a los chilenos, a cada uno de nosotros como ciudadanos. Los chilenos nunca, jamás, plantearon, estamos hablando de los verdaderos chilenos, estamos hablando de la gente de trabajo, estamos hablando de la gente que se preocupa por el futuro del país, la gente que quiere entregarle a sus hijos, a sus nietos, y a la futura generación es un mejor país que el que recibimos. Se supone que de eso se trata la evolución democrática, ¿cierto? De un país en el desarrollo, en lo social, en lo económico. Nunca se pidió una nueva constitución. Jamás. Y aquí vuelvo de nuevo con lo que siempre hablamos. La gente quería. Y esto, ¿por qué lo repito tanto? Porque en una de esas, en una de esas, pillamos algún político pasado de copa, o bien drogado, ¿verdad? Y cacha un poquito lo que estamos hablando acá. En una de esas, le llega el mensaje. La gente estaba pidiendo mejores pensiones para nuestro abuelo. Ese era un tema que tenía que trabajar el Congreso para poder resolver estos temas. En otros países como Canadá, por ejemplo, existen seis pilares solidarios. Seis pilares diferentes, perdón. No solidarios. Hay algunos solidarios dentro de estos seis. Seis pilares diferentes para sostener las pensiones. Y hay personas que pueden acceder a los seis al momento de jubilarse, dependiendo de las condiciones. Y eso les otorga mejores pensiones. En Chile no se ha trabajado absolutamente nada y se hizo descansar todo en el sistema de ahorro previsional. ¿Verdad? Un sistema de ahorro previsional personal que es parte del sistema para que la gente tenga sus pensiones en base a su esfuerzo, a su trabajo, al desarrollo de su guía en general y la responsabilidad que ha tenido. ¿Verdad? Pero a esos tienen que adicionarse otros pilares más para poder complementar y entregar una buena pensión. Eso es trabajo legislativo. Ese es un trabajo que tienen que hacer los parlamentarios en conjunto con expertos economistas, con gente que entienda bien del tema y pueda asesorar para ayudar a tener un mejor sistema de pensiones. Los políticos no lo hicieron. Los políticos no lo hicieron. Ni los senadores, ni los diputados, ni los presidentes que hubo en Chile desde hace 30 años. Después, mejor educación. Mejor educación pública. Ese es el otro tema que pedía la gente. Mejor educación pública. Cuando uno dice mejor educación pública significa una educación que le pueda proporcionar a nuestros niños y a nuestros jóvenes más oportunidades en la vida donde se puede igualar la educación pública al sistema privado de educación como sucede en Europa como sucede en Estados Unidos donde muchas partes los padres prefieren colocar a sus hijos en colegios públicos a colegios privados. Donde el colegio privado es donde van a caer los porros que no se la pueden en el colegio público. ¿Y qué es lo que pasa acá? Se utiliza la educación para adoctrinar a los niños. Para adoctrinar a los jóvenes. Cada vez se les entrega peor educación académica y qué decir de la valórica. Saben, el gobierno y los gobiernos y el Estado sabe que los padres cada vez tienen menos tiempo para educar a sus hijos. Un gran error por parte de las familias también. Porque están permitiendo que el Estado sea quien esté entrometiéndose en la vida de los niños, de los jóvenes y moldeándoles la cabeza a favor de su doctrina, de su dogma. No hay una mejor educación pública. ¿Quiénes son los culpables? Los políticos. Los políticos. Diputados, senadores, gobiernos. Todos. Que no han hecho absolutamente nada y por el contrario. Han trabajado para destruir cualquier vestigio de buena educación que hubiese podido aparecer por ahí. Instituto Nacional, Carmela Carvajal, José Victorino Lastarria, todos los que eran liceos emblemáticos. Eran lugares desde donde salieron presidentes de la república, diputados, senadores, los mejores abogados, jueces, buenos, profesionales, gente con servicio público. Eso eran esos colegios antiguamente. antiguamente. Antes de que entrara, por supuesto, el sistema democrático a Chile de la mano de estos políticos que le han hecho un daño inconmensurable a nuestro país y al futuro de nuestro país. Después, la salud pública. Desde siempre, denunciando todos los chilenos. ¿Cómo se está muriendo la gente en las listas de espera? Esperando ahí en la fila y van muriendo porque no los atienden. Yo, en el sistema de salud pública, debo reconocer que los profesionales, la mayoría, no todos, pero la mayoría, son gente que de verdad tienen un espíritu de servicio innegable. Hay que aplaudir. No todos, ¿verdad? Ustedes van a sacar un montón de ejemplos que no, pero también yo les puedo dar un montón de ejemplos que sí. Hay gente que de verdad ama su profesión y quiere servir a las personas. Pero, pero, no hay suficientes profesionales. Estamos hablando médicos, enfermeras, TENS, etc. No hay suficientes profesionales para poder atender la demanda del sistema público de salud y tampoco están los insumos, tampoco están las instalaciones, etc. Eso parte de lo que tienen que hacer los políticos. Poder crear la infraestructura y entregar además buenos sueldos a personas con experiencia y capacitadas para poder atender esa infraestructura, poder atender a la gente que requiere del sistema de salud. ¿Quiénes están fallando también ahí entonces? Los políticos, nuevamente los políticos. Esto es un problema de políticos, no de constitución. No tiene nada que ver la constitución con los problemas estructurales que estaba demandando la gente. Las famosas demandas sociales, como las decían los medios de comunicación en su momento. Entonces, si tenemos esta situación, aparecen los políticos, viene un estallido criminal, ¿verdad? Con mucha violencia, con quema de estaciones de metro, con quema de edificios, saqueos, homicidios, destrucción de propiedad privada y pública, saqueos de locales comerciales, miedo, terror a la población, sectores secuestrados por esta violencia donde la gente no puede pasar. Ciudades convertidas en basureros, ciudades ordenadas como lo eran Valparaíso, como lo eran Santiago, Concepción, Arica, Antofagasta, hoy día convertidos en verdaderos basureros, que son una vergüenza, que de verdad, si llega alguien del extranjero y nos pide mostrar la ciudad, no nos queda otro que darle la vuelta por afuerita, digamos, pero jamás llevarlo al centro para mostrar lo que están convertidos nuestras ciudades chilenas. Culpa de los políticos, nuevamente, que no han hecho absolutamente nada para evitar esa violencia. ¿Y qué fue lo que hicieron entonces? Cuando se vieron asustados, dijeron que la constitución tenía la culpa y nos plantaron así como un combo en la cara la necesidad de una nueva constitución. Bien, llegaron a un acuerdo entre ellos, entre ellos, no con la ciudadanía, entre ellos, para establecer una mesa por la paz. Le encontraron un nombre bonito, ¿verdad? Por la mesa por la paz, acuerdo por la paz. Un nombre bien bonito, bien lúdico, ¿verdad? Para poder instalar todo este proceso que hemos tenido que vivir los dos últimos dos años y medio. Y ahora, cuando va a ganar el rechazo, cuando todas las señales indican, cierto que el rechazo va a superar por muchos puntos a la prueba, aparecen los mismos políticos, los mismos, donde están los de izquierda, los de centro, los de derecha, especialmente los de derecha con el discurso de que si gana el rechazo, el rechazo a una constitución que nosotros no pedimos, que los chilenos no necesitan realmente, entonces van a iniciar un nuevo proceso constitucional. ¿por qué? Porque los señores políticos no han hecho absolutamente nada para resolver estos dos últimos dos años y medio, además de todos los años y las décadas anteriores, a pesar de el grito de la súplica por parte de la ciudadanía para que se resuelvan estos problemas, no han hecho nada para resolver los problemas de educación, por el contrario, en estos dos últimos años y medio ha empeorado a niveles catastróficos la calidad de la educación pública. No han dado solución absolutamente nada en lo que se refiere a educación, a salud, a pensiones y ahora se agrega también por culpa de los políticos como lo vimos recién en esta votación de hoy día que enuncia Johannes Kaiser donde la izquierda no quiere asegurar el secreto para que puedan declarar los testigos, ¿verdad? Se agrega la seguridad, se agrega la violencia, se agrega el miedo, el terror, ¿culpa de quién? Los políticos, ¿quiénes son los que dieron la entrada por la puerta norte del país? No por la puerta, sino que por agujeros que ellos mismos hicieron a pared a cientos de miles de inmigrantes ilegales que están ingresando sin cumplir ningún requisito dentro de lo que dice la ley. ¿Quiénes son los que han permitido que esto pase y que siga pasando y siga aumentando permanentemente? ¿Quién inició este proceso? Michelle Bachelet con su decreto del año 2008, ¿verdad? Cuando ella los sindicó como refugiados políticos para poder permitirle el paso sin que cumplieran ningún tipo de requisito. Desde ahí en adelante Chile se ha convertido en el patio trasero de Latinoamérica. que vergüenza tener que reconocerlo pero en este momento Chile gracias a Bachelet gracias a Piñera y hoy día gracias a Boric y a todos los políticos que han colgado esa teta del Estado todos Chile se está convirtiendo en el patio trasero de Latinoamérica. qué vergüenza más grande qué vergüenza para los políticos saber que ellos son los responsables de la imagen país que se está proyectando al resto del mundo y que está afectando especialmente a los propios chilenos. Esto no solamente es un tema de imagen es un tema de cómo estamos viviendo los chilenos y qué es lo que estamos viviendo por culpa de los políticos y estos políticos tienen el carerragismo de plantear un nuevo proceso constituyente no pretenden trabajarle un día a nadie a nadie los políticos de toda la izquierda el bloque de la extrema izquierda de la centro izquierda completa y también los de renovación nacional la UDI Evópolis y republicanos y el PDG no están interesados en resolver los problemas de los chilenos que es para lo que se les paga y se les paga como los políticos más caros del mundo los parlamentarios más caros del mundo cuando son los peores les pagamos más que cualquier diputado de cualquier lugar del mundo a los peores políticos del mundo en qué país estamos viviendo en qué país estamos viviendo el día 5 de septiembre los chilenos debiésemos levantarnos temprano todo lo que esté cerca de la quinta región de Valparaíso desde Rancagua o de más al sur desde la Serena o de más al norte de izquierda y de derecha debiéramos partir al Congreso de Santiago si esta idea toma fuerza porque poco a poco se está hablando de esto por parte de la ciudadanía si esta idea toma fuerza yo no creo que alcance a estar el 5 por lo lejos que estoy estoy bastante a más de mil kilómetros de allá pero si le diga toma fuerza yo el día 5 en la tarde o el día 6 estoy allá y deberíamos ser miles pero miles de chilenos como ya lo hemos venido diciendo rodeando el Congreso de Chile no sacamos nada con la moneda porque la moneda Gabriel Boric es un desfachatado que se ríe en la cara de la gente da lo mismo lo que él diga lo que él escuche lo que él piense da exactamente lo mismo igual todos sus ministros son toda una mierda perdón 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 pero eso me salió del alma eso se me salió del corazón pero pero en el caso de el Congreso me gustaría ver la cara de esa gente me encantaría verle la cara a los diputados y a los senadores y a todos sus asesores esa gente que pulula en el Congreso ganando ganando millonarios sueldos creyendo que pueden seguir manipulando nuestro país para su conveniencia para asegurarse sus cargos de poder para asegurarse su futuro en base a todas estas redes de contactos que arman adentro donde la corrupción la colusión política es todos los días donde no se preocupan por los chilenos por su seguridad por la educación por la salud por las pensiones por nada de lo que realmente le importa a los chilenos y ellos están convencidos que con ideologías de género paridad escaños reservados verdad y toda esta estupidez que no tiene nada aquí con las necesidades reales de los chilenos están haciendo algo por el país no están haciendo nada absolutamente nada están destruyéndolo están dividiendo a los chilenos están llenándolos de odio hasta cuándo hasta cuándo van a seguir con esta línea qué es lo que pasa que no hay ningún político que les diga cara a cara qué es lo que son en fin a ver ya conversemos 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 un rato porque me estoy enojando mucho y si me salió recién un exagrupto capaz que se me salga otro peor después ok ok los políticos actuales nos dice Carmen Miller salvo unos pocos son todos enemigos de Chile solo les interesa ser reelegidos eternamente es que todos son amigues y me imagino que así terminaba la frase y así es bueno izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas eso es a nivel de políticos mientras tanto los ciudadanos de izquierda y derecha están divididos odiándose entre sí con una intolerancia increíble que jamás habíamos visto en el nivel de polarización que está viviendo Chile en este momento ok la política se chacreo vale en callampa nos dice Lu María Parot desde Facebook la política es un asco Lu María es un asco la política es un mundo nauseabundo una mafia de criminales coludidos verdad que lo único que quieren es mamar de la teta al Estado es lo único que les interesa y poder mantener ese poder aquí la definición de político en Chile es bien simple qué es lo que quiere un político cuáles son los objetivos de un político de una persona que quiere entrar en política en general hay pocos que no hay pocos que no pero son muy pocos pero en general y esto es de izquierda derecha centro de donde sea lo primero es llegar al poder a como dé lugar y para eso van a ocupar las herramientas que sean necesarias cualquiera por ejemplo el actual presidente de Chile Gabriel Boric junto con su ministra todas sus ministras las del partido comunista las dos del partido comunista los otros ministros comunistas también más George Jackson más Marcel más toda esa gente verdad lo único que ha buscado durante todos estos últimos años es llegar al poder tal como lo consiguieron qué fue lo que hicieron para poder llegar al poder violencia 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 más violencia odio división entre los chilenos y ellos como paladines con autodonaciones verdad llevando la bandera de minorías etcétera la estrategia que sea necesaria para llegar al poder la mentira en la segunda vuelta instalada pero en pleno verdad reconocida por la misma gente izquierda que votó por él sabían que estaba mintiendo pero votaron igual por él violencia mentira odio división herramientas básicas de la revolución comunista así llegaron al poder y que cuál es el segundo objetivo de un político eternizarse en el poder que no le quiten el poder y por eso estamos viviendo hoy día este proceso ese es el motivo oye yo John Do muchas gracias por tu super etiqueta tremendo muchísimas gracias por el apoyo al canal eso eso es lo que mueve a los políticos primero hacerse del poder y segundo quedarse en el poder y para esto de verdad de verdad amigos se los digo en serio son capaces de cualquier cosa cualquier cosa y ojo con lo que estoy diciendo son capaces de utilizar la herramienta que sea necesaria para permanecer en el poder porque a esa gente no les interesa el chileno su progreso su desarrollo su seguridad su libertad ni su vida nada absolutamente nada ok veamos la gente a ver M Arabar nos dice la gente que apoya la propuesta va a traer tribulación a sus vidas y desgraciaría las de otros por ignorancia y no salir de su sesgo manipulado por políticos corruptos M Arabar mira esto lo venimos hablando ya hace tiempo hace varios meses lamentablemente el pensamiento de izquierda y también un cierto sector de la derecha más fanática verdad la derecha fanática fanática y la izquierda que por definición es fanatismo se ciega ante la realidad no son capaces de ver las señales que se van entregando en el camino para darse cuenta que los están engañando no son capaces de darse cuenta que los políticos están manipulando sus emociones por medio de discursos bonitos verdad por medio de mira como te pegan verdad mira como te pega tu tu empleador como abusa de ti para mantenerte en la pobreza vota por mi que yo voy a dejar a ese empleador igual de pobre que tu que tu no se dan cuenta de eso no se dan cuenta de eso mientras tanto la derecha política algunos cierto plantean las cosas como deben ser y dicen señores los empleadores que abusan deben ser castigados por supuesto pero en general los que generan empleo son personas que están ayudando al desarrollo del país y al desarrollo de las familias también sacando a la gente de la pobreza ayudemos cierto a que esta distribución sea más justa verdad aumentando la productividad aumentando el desarrollo verdad aumentando los emprendimientos aumentando el empleo las condiciones para que se genere mejor empleo bueno ese es el discurso ese es el problema ese es el discurso en el momento los que hubo cuando están en el congreso han abandonado absolutamente todas esas ideas y no hacen absolutamente nada por llevarlas adelante se rinden hacia la izquierda política para que la izquierda les haga algún favorcito por ahí verdad y les permita permanecer también con su cuota de poder porque los políticos de derecha van por el mismo camino exactamente el mismo que los de izquierda ellos llegan o sea lo único que quieren es llegar al poder y una vez que están en el poder lo único que quieren es quedarse en el poder y para ellos también es válida cualquier estrategia y la estrategia que ha tomado lamentablemente la derecha chilena durante estos últimos años es entregarse a la izquierda es rendirle pleitesía a la izquierda es no llevarle la contraria a la izquierda uy que terrible sería porque nos podrían quitar un escaño nos podrían atacar estos proyectos nos podrían perjudicar en estos otros álex viger políticos quieren quebrarte las piernas y después como salvadores te entregan las muletas para decir que te permiten caminar así actúan ese es generalmente el de la izquierda el de la izquierda es el que utiliza más esa estrategia pero es absolutamente cierto álex no hay ningún apoyo a las pymes solo traba burocracia o sea un ataque frontal para empobrecer al país nos dice jinete cincuenta y cinco si es así no puedo agregar nada más a eso porque esa es la verdad así tal como dice marisa y pinza cierto con lo que cuesta tener una empresa en especial las pymes y pero lo que dice jinete cincuenta y cinco es es la realidad es el núcleo del problema que está viviendo el chile hoy día y la propuesta de nueva constitución si ustedes la han leído ya así como lo hemos hecho nosotros se van a dar cuenta que no hay apoyo de ningún tipo ni para las pymes ni para las grandes empresas ni para los microempresarios ni para nadie no hay apoyo al emprendimiento no hay políticas públicas garantizadas por constitución para permitir que el país se siga desarrollando y avanzando para poder entregar un mejor futuro a los chilenos muy por el contrario se habla de reformas cierto que están por eso Gabriel Boric necesita tan urgentemente se apruebe esta constitución porque una de las cosas que va a poder hacer es llevar adelante todas sus reformas de hecho esto lo han dicho todos sus ministros Camila Vallejo cierto Ike Asiches el propio Gabriel Boric Giorgio Jackson lo han dicho en reiteradas oportunidades para poder llevar adelante el programa de gobierno completo necesitan aprobar por eso es la no presidencia de este gobierno en este proceso constitucional esta gente necesita esta constitución ¿verdad? para poder establecerse como jefes supremos de algo que no va a funcionar y ellos lo saben o ustedes creen que no saben que los 46 mil millones de dólares extra al año que cuesta implementar todo lo que plantea la propuesta de la constitución que vamos a votar el 4 de septiembre es imposible cubrirlos ni siquiera con lo que se recauda hoy día cuando el país todavía está con la incertidumbre pero todavía no se va al hoyo imagínense aprobándose esto donde las empresas mineras van a ser cubiertas por royalties y otros gravámenes extra a los que tienen hoy día y además tienen que contar con el consentimiento de las comunidades indígenas para poder seguir funcionando o para instalar nuevas faenas cosas que no van a pasar por supuesto cosas que no van a permitir en caso de que se llegara a ganar el el apruebo o cualquier tipo de emprendimiento en cualquier región del país donde precisamente esta comunidad indígena o llamadas por la nueva constitución naciones chilenos perdón naciones dentro del territorio chileno donde ellos tienen que entregar el consentimiento para la instalación de cualquier empresa de cualquier tipo de emprendimiento que ellos digan que los afecta como nación hoy día estamos siendo víctimas de un ataque globalista y esa es la verdad un ataque en que se espesinaron contra Chile donde Gabriel Boric el partido comunista el frente amplio la extrema izquierda se han convertido en verdaderos criminales contra el país contra nuestra nación contra Chile y donde la derecha política se ha convertido en cómplice activo y pasivo ya no solamente pasivo desde el momento que empezaron a plantear su plan B plan C tercera vías etcétera se han convertido en cómplices directos de la izquierda chilena que no me vengan con tonteras porque es a la garba la derecha chilena la derecha política cierto la UDI o Poli la Nación Nacional Republicano y el PDG que nunca se sabe qué color es son partidos que no han hecho absolutamente nada por impedir esta debacle en Chile y para permitir que el país pueda seguir avanzando y no flascados en este momento de odio división y polarización que mantiene el país con un nivel de incertidumbre gigantesco que impide que podamos seguir avanzando como nación o que podamos por lo menos comenzar a construir los hechos que se necesitan para poder volver a ser un país unido que quiera avanzar ¿verdad? y quiera desarrollarse de forma sana esta derecha política se ha transformado en una derecha traidora lamentablemente una derecha que ha demostrado ya con creces que de verdad no le interesa a nuestra patria que no tiene interés en hacer que Chile salga del estancamiento en que se encuentra hoy día en todo orden de cosas social económico ¿verdad? humano y no creo que lo hagan tampoco este planteamiento de la tercera vía o este planteamiento del plan C es un una salida que ellos tienen para poder seguir con este proceso ¿ustedes creen que la izquierda no está de acuerdo con lo que plantea la derecha en caso de llegar en el rechazo? están felices y están todos de acuerdo todos de acuerdo bien señores a ver le damos un poco oye tenía más más temas para ver pero se me pasó un poco el tiempo veamos me enfrasqué un poquito en estos temas que de verdad me dan radio a los políticos de hoy día sobre todo la gente de derecha que no fue capaz de defender nuestro país que no fue capaz de defender nuestra patria pero veamos formemos cooperativas para rebajar impuestos las cooperativas tienen fines de lucro pero con objetivos sociales igual son empresas nos dice Maritza Olmeo es verdad Maritza de repente podríamos hacer un par de programas para explicarle a la gente cómo puede funcionar este este concepto esta figura de cooperativas como hay gente tan ignorante nos dice la misma Maritza e ideologizada que no ve el peligro este proyecto constitucional un peligro la democracia por lo mismo que tú dices Maritza por su ignorancia una ignorancia política muchas veces hoy estamos hablando de gente que son profesionales destacados pero en política no entienden nada y lo peor de todo es que no entienden el espíritu humano son gente que de repente está muy vacía de alma de espíritu y no se dan cuenta que tan vacíos por lo mismo no se dan cuenta que tan vacíos están los políticos que los están dirigiendo que están dirigiendo sus ideas por medio de emociones baratas la rabia y impotencia en lo que han convertido en nuestro país malditos políticos corruptos nos dice Tania Quiriñán el pg es color desteñido algo rojo algo amarillo David Cepeda un abrazo para ti David miren hay que ser informal para que no nos saquen ni un peso más estos bichos nos dicen hoy se me perdió tu mensaje aquí está ciudadano patriota de Chile sí sí no aunque tú seas informal igual cuando pagues algo cuando compres cuando pagues servicios etcétera estás pagando impuestos igual si no es tan fácil o sea yo conmigo financiaría absolutamente al Estado que quiere que se vaya para la casa quebrado con los bolsillos vacíos que no haya plata ni para pagarle a los diputados conmigo ojalá fuera así ojalá eso es un imposible es un imposible es un sueño un bonito sueño pero es un imposible la derecha no existe nos han defraudado son unos calzonudos nos dice Jimena Sánchez la gente está ciega e ignorante me da pena mi Chile saludos desde Talcahuano Manifuentes cuesta mucho movilizar a los del rechazo a la calle nos dice Carmen Miller sí pues Carmencita la gente de nuestro sector es cómoda pero es cómoda por varios factores hay varios motivos uno de ellos es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar ¿verdad? y a dedicar el resto del tiempo a la familia no somos activistas políticos como la gente de la izquierda no somos gente que está permanentemente en la calle exigiendo derechos beneficios etcétera no nosotros trabajamos para tener lo que tenemos nosotros trabajamos y nos esforzamos y nos sacrificamos ¿verdad? para poder lograr progresar desarrollarnos etcétera no la izquierda prefiere salir a la calle manifestarse gritar levantar bancarta banderas ¿verdad? para que los mantengan en la pobreza por medio de migajas ¿ah? ahí para que le entren entregando limón naciones permanentemente un bonito por aquí otro por allá ¿verdad? hoy la gente se está empezando a enojar tiramos un bono invierno vamos 120 lucas ¿ah? mientras den 450 a los artistas que les van a hacer la campaña de la pro porque así funciona así funciona entonces claro esa gente de la izquierda quiere ser pobre les gusta quedarse ahí ¿verdad? porque ¿qué gobierno de izquierda les ha podido ofrecer algo que les diga con esto ustedes van a progresar van a salir adelante van a poder sacar adelante a sus familias les van a poder entregar una mejor educación a sus hijos más oportunidad para las futuras generaciones dentro de su familia y dentro de todo Chile eso no existe por parte de la izquierda nunca nunca se ha impulsado una política pública en esa línea jamás siempre los bonos ahí tienes un bono por esto ahí tienes un bonito por esto otro gobiernos socialistas de derecha como el de Sebastián Piñera ¿verdad? una cajita de alimentos por aquí otra cajita de alimentos por allá más los bonos IFE ¿en qué ayudó eso a la gente? a las familias a los chilenos en absolutamente nada aquí se tenía que dejar trabajar a las personas para poder salir adelante pero bueno estamos hablando de políticos de políticos actuales que son una asquerosidad algo la agreganta sequísima disculpen ¿cómo es ese tema de ir al congreso? nos pregunta Máximo Meridio Meridio perdón Máximo la idea es que nos organicemos pero yo no saco nada con estar haciendo llamados de partida porque estoy muy lejos aquí necesitamos que aparezcan líderes entre ustedes mismos y comiencen a organizar grupos hacer correr esto por whatsapp por las redes sociales ir al congreso el día 5 de septiembre una vez que llegan el rechazo plantarnos alrededor del congreso avenida pedromont avenida uruguay por este costado y avenida argentina por este lado rodeando el congreso para que los políticos vean a miles de chilenos exigiéndoles que comiencen a trabajar por Chile y que se olviden de su porquería de tercera vía de plan C de toda esta traición que han creado en torno a este concepto de nuevas constituciones que no necesitamos que si hay que reformar algo lo hagan ellos tienen el poder constituyente están mandatados por la actual constitución para ejercer el poder constituyente que les permita hacer las modificaciones que sean necesarias a la actual constitución la vigente la del 2005 la de Ricardo Lagos aparecerán esos líderes aparecerán esas personas que sean capaces de movilizar a los verdaderos chilenos de izquierda y de derecha y quieran de verdad recuperar nuestro país esperemos que si esperemos que si Alex Virgen nos dice estimados ninguno de nosotros queremos salir a la calle pero no tenemos otra opción si no presionamos se harán los tontos nuevamente exactamente y así va a pasar tal como nos está diciendo Alex soy profesional pero no trabajaré para regalarle plata a traidores menos ahora nos dice ciudadano patriota quienes de la serena Coquimbo Valle para ponernos de acuerdo e ir al congreso a aportar para benzina nada más y huevitos duros un marisol huevitos duros y vayan juntando tomate y huevos no duros sin cocinar desde ahora los dejan guardaditos al sol al sol para tenerlos listos y para regalárselos a los diputados del senador que respeten los firmados nos dice Patomón o no si pues si pues ellos en su acuerdo chanta un auto acuerdo entre ellos mismos entre los políticos donde no hubo ninguna consulta ciudadana cuando dijeron que Chile necesitaba una nueva constitución algo que nunca se había planteado verdad ellos plantearon que el caso llegara la prueba se colocaba entonces en máximo plazo de cinco días comenzaba a regir la nueva constitución y en caso que ganara el rechazo se mantiene vigente la actual constitución ¿pero sabes que pasa Patomón uno? esta gente los políticos chilenos no tienen honor no tienen palabra no saben cumplir un acuerdo establecen acuerdos que después los van a desarmar igual ellos mismos dijeron las reglas de cómo iba a ser el proceso de elección de constitucionales por ejemplo hicieron votar a la gente hicieron votar ahí en el plebiscito de entrada la gente votó de acuerdo a esas condiciones y después de que votaron ¿qué hicieron los políticos? instaleamos 17 escaños reservados para los pueblos indígenas algo que tampoco nadie les había pedido nadie les pidió escaños reservados para los pueblos indígenas ¿quiénes lo plantearon? los políticos ¿quiénes lo aceptaron? los políticos ¿quiénes no lo impusieron? para que nuestro voto no valiera lo mismo que esos otros votos los políticos porque los políticos son unos traidores los políticos no tienen palabra no tienen honor son de la peor calaña de seres humanos que podrían haber pisado este país no se merecen llamarse chilenos esas personas esos políticos de izquierda de centro y muchos de derecha no se merecen ser chilenos no debieran estar en esta tierra porque su único interés es destruir nuestro país por sus propios intereses personales partidistas ideológicos les importa una raja Chile y esa es la verdad oye ya ya a ver eh Cecilia Pacheco Cecilia Pacheco eh lo dice lo veo muy factible con la motivación de superar la gran marcha de octubre eso sería una verdadera marcha por Chile hay que motivar a la gente hay que invitarla a participar ¿quiénes? se terminan los colegios particulares subvencionados nos dice Manzanita sí eso está dentro de la de la propuesta de nueva constitución desaparecen los colegios particulares subvencionados solamente colegios públicos y colegios privados los colegios privados hoy día ustedes saben que están muy caros ¿verdad? porque el costo de mantener un colegio privado es altísimo y como hoy día no hay subvención entonces la otra alternativa va a ser el colegio público con todo lo que conocemos de lo malo de la enseñanza pública van a obligar a la mayoría de los chilenos a ir a caer ahí ahí a esos colegios públicos para poder adoctrinarlos para poder prepararles y moldearles la mente para convertirlos en soldados precisamente de los propios políticos de los que hemos estado hablando hoy día bien en Ariga nos dice Jane Montes marcharemos por nuestros seres queridos asesinados comunícanos Jane Montes de qué se trata ya a ver si podemos apoyar de alguna forma desde acá ¿ya? nos comunicas ahí al mail nuestro que está en la descripción del video abajo lo último que aparece en la descripción del video es el mail de contacto nuestro ¿qué más? hoy hubo un banderazo un puente alto nos dice Lidia Cepeda había bastante gente y los vehículos les tocaban bocinas y en el chat comentó Andy Neuver así se escribe así como lo escribiste dijo que extrañaba participar sí pero la Andy está ahí con su vida personal privada y está formando familia déjala tranquilita un rato se cansó y con justa razón bien señores a ver me quedan un par de temas rápido lo vamos a pasar rápidamente ¿cierto? Jaime Naranjo vamos a tocar a este señor este señor que ha estado empeñado durante estas últimas semanas en solicitarle a Santiago Piñera que aparezca diciendo por qué opción va a votar este piñera siempre dijo que iba a ser de la prueba él quería la nueva constitución a cómo ir a lugar no sé ahora cómo ir a votar ese enelgúmeno ese piñufla no tengo la menor idea ni me interesa tampoco pero a Jaime Naranjo parece que le interesa mucho está muy empeñado claro que es lo que quiere vincular a un ser tan nefasto como se va a estar en piñera al rechazo y de esta forma entonces tener ahí un puntito a su favor a ver si logra mover la aguja un cuarto milímetro a hacer la prueba cosa que no creo que pase tampoco porque todo el mundo sabe que nadie quiere piñera ni izquierda ni derecha ni de centro ni de ningún lado salvo por supuesto los de la coordinadora y algunos lames pantalones que no tiene piñera de Reunas Nacional la UBI especialmente Opoli así que bueno aquí nos dice Jaime Naranjo en su tweet aparte de ese tema de Sebastián Piñera que todos los días coloca ahí un tweet nuevo cierto instando a Sebastián Piñera para que se pronuncie públicamente pero hoy día dijo llama la atención ahí es perdón llama la atención que a medida que nos aproximamos al plebiscito aumenta las acciones violentas en la macro zona sur y otros lugares no quiero pensar mal pero históricamente los sectores de extrema derecha han recudido a la violencia para generar miedo e inseguridad y una muy buena respuesta que le entregó el abogado Jen F. Lerena muy conocido de tuitero y abogado cierto estimo que tu versión como diputado debe ser declarada ante un fiscal del ministerio público sea para que establezca la verosimilitud o derechamente faltando a la verdad lo cual para tu caso como diputado se refiere a cierto es delito está imputando a un sector como el nuestro la violencia con qué patas Jaime Naranjo el Partido Socialista con qué patas uno de los mayores tráfugas de la quinta región que lleva mamando del estado desde hace décadas oye yo conocí a Jaime Naranjo cuando viví en Viña del Mar y él se va a acordar de mí porque nos enfrascamos en una discusión que casi terminamos a puñetazo limpio porque Jaime Naranjo es un tráfuga bueno ustedes lo conocen con sus discursos etcétera ustedes lo conocen qué más qué más vamos con la última noticia o en esta nos vamos a demorar un poquito más aquí no voy a poder leer lo que ustedes lo que ustedes van comentando así que me van a perdonar esto mientras vemos esta noticia porque no puedo cambiar de página si no queda la embarrada con la transmisión ok pero ahí está yo no lo voy a dejar de lado en Emol hoy día publican es una casa de brujas y tiene que ver con transparencia la reacción es que dejó el sorteo para el test de droga de diputados 78 diputados tendrán que realizar el examen de una muestra de pelo desde el 22 al 30 de agosto es decir en 5 días más comienzan en el laboratorio de la universidad de chile a ver vamos a leer rápidamente mejor esto para no no dilatar mucho más esto 78 serán los parlamentarios y parlamentarias que deberán someterse al test de drogas luego de que la cámara de diputados realizara el primer sorteo para este fin quienes resultaron electos debido al cambio de reglamento que establece la obligatoriedad de este test al menos una vez por legislatura lo harán a través de una muestra de pelo en el laboratorio químico de la universidad de chile y se tendrá que hacer entre el 22 y el 30 de agosto durante estos días los diputados estarán en la semana distrital por lo que es responsabilidad de cada parlamentario esperamos que este proceso se desarrolle con completa normalidad dijo el presidente de la cámara baja Raúl Soto quien resultó sorteado también para la realización del test como presidente de la cámara agregó me voy a someter a hacerme el test los primeros días dentro de este plazo comentó e informó que el laboratorio se demora entre 10 y 15 días en tener los resultados quien también resultó electo fue el frenteamplista Jaime Sáez quien reveló hace algunas semanas que consume cannabis recreativo marihuana si bien aseguró que seguirá la norma y se realizará el test indicó que este fue un debate bien artificioso que busca establecer una casa de brujas básicamente y que no va al fondo del asunto en términos de responder acerca de conflictos de interés que tengamos parlamentarios o vínculos con el narcotráfico además dijo que estigmatiza personas a más de 5 millones de chilenos y chilenos esta parte me gustó que consumimos cannabis que nos tratan como enfermos mentales o delincuentes y creo que ninguna de las dos cuestiones corresponde pobrecito como los van a tratar de enfermos mentales o delincuentes a estos pobres diputados santos de altar gente que merece nuestras alegorías diarias rezos de quienes son católicos y tomates de quienes son agricultores el diputado es parte de la bancada que busca despenalizar el uso recreativo del cannabis por ende busca que el cannabis salga de la lista de drogas peligrosas porque efectivamente necesita un arco regulatorio que ordene su consumo en el país para que todo eso ocurra se requiera un debate mucho más serio y bla 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 así mismo se refirió Leonardo Soto el partido socialista quien también se tendrá que someter al examen he sido bastante crítico a la manera en que se está desarrollando este test de drogas acá se está haciendo un traje a la medida de los parlamentarios que es distinto al test de drogas que se le hace a toda la administración pública pobrecitos son víctimas subsecretario ministros alcaldes jefes de servicio lo hacen a través del Senda de manera objetiva y libre de toda manipulación después Luis Cuellos del partido comunista quien también resultó sorteado mencionó que no tiene ningún problema en realizárselo pero sumó las críticas de sus compañeros oficialistas este test está muy lejos de ser una solución contra el narcotráfico es verdad es verdad Luis Cuellos está muy lejos de ser la solución contra el narcotráfico la solución para el narcotráfico señor Luis Cuellos es que todos ustedes se vayan fuera que todos ustedes desabarezcan de la política y se coloque gente proba se coloque gente que le interese el país se coloque gente que ame a Chile y que esté dispuesta a lo que sea para tener un mejor Chile para todos a esto no les creo ni lo que reza no dice José Bueno a ninguno a ninguno a ninguno a ninguno bien señores ya me entusiasmé mucho hoy día les agradezco muchísimo haberme acompañado les quiero enviar un abrazo gigantesco a cada uno de ustedes agradeciendo primero que nada haber estado aquí conmigo quienes están viendo el programa y no han participado en el chat también para ustedes un gran abrazo y nos estamos viendo mañana nos estamos viendo mañana ya para poder conversar acerca de este tema que les mencioné un poquito antes ojalá se confirme el programa porque tendremos ahí una versión desde adentro de los partidos bastante interesante y hablando de partidos políticos seguimos en la misma ayuntiva de ayer del viernes pasado y de los días anteriores los partidos políticos siguen sin querer comunicarse realmente con nosotros con las organizaciones de la sociedad civil en general para poder coordinar el tema de los apoderados de mesa nosotros seguimos adelante con el reclutamiento de apoderados estamos realizando capacitación en este mismo momento no, ya se terminó la capacitación de hoy día todos los días estamos haciendo capacitaciones a las 7 de la tarde comienzan para poder enseñar a utilizar el software de conteo paralelo y para poder explicar ciertas situaciones que se van dando en este tema no nos hemos comunicado con los apoderados que ya están inscritos a quienes les agradezco mucho la confianza que han depositado en la diestra en Tio Pollo Carabineros en UFUSI y en la vereda que somos las organizaciones civiles que estamos en esta tarea de reunir los apoderados de mesa para cubrir todas las mesas y al mismo tiempo el sistema de conteo paralelo de voto porque no hemos mandado mayores instrucciones ni hemos asignado apoderados porque tenemos confianza todavía en que vamos a poder coordinar entre todos para no armar un descalabro el día 4 de septiembre así que por favor pedimos un poquito de paciencia pero son solamente 48 horas esperamos que dentro de 48 horas tengamos todo coordinado y ya comiencen a llamar los apoderados generales a las personas para indicarles las mesas y comenzar con los primeros instructivos como corresponde ¿por qué? porque tenemos que trabajar para salvar nuestro Chile salvar nuestro Chile esta vez no es solamente el voto por el rechazo salvar nuestro Chile hoy día tiene muchas connotaciones pero algo que sí o sí hay que hacer es estar el día 5 de septiembre de pie con las antenas levantadas muy atento y comenzar a manifestarse todos quienes puedan hacerlo para poder comenzar a presionar a los diputados a los senadores y al propio gobierno para que comiencen a trabajar por los chilenos que es por lo que les pagamos no les pagamos por lo que están haciendo Chile por este daño inmenso que le están haciendo a nuestro país a nuestra nación a nuestro Chile no les pagamos las personas que hacen esto en un país normal deben estar tras las rejas deben estar encarcelados de por vida por traición a la patria porque ustedes todos todos los políticos salvo contadas excepciones pero muy contadas son traidores a la patria la mayoría de los diputados el 99,99% los senadores el gobierno de Chile completó y no solamente este desde Bachelet en adelante estoy dejando un poquito de lado ahí a lago a pesar de todas las presenciones que tenemos acerca de él y cómo comenzó la corrupción de la mano de Ricardo Lagos y desde ahí se disparó en todo el mundo político chileno que es finalmente la base de todo el desastre la hecatombe que estamos viviendo hoy día como nación como país y si expropiamos el PC nos dice RG buena idea RG buena idea bien señor un pago como presidente nos dice Catherine Pera en Estados Unidos nos mandan a Guantánamo nos dice Manzanita sí así es así es bueno acá en algún momento yo creo que van a tener que pagar pero va a depender de nosotros si nos quedamos como borrellitos sin hacer absolutamente nada esperando que aparezca un Superman cierto a salvarnos un Superman al castigo que se merece a los villanos no va a pasar eso pasa en la historia tan nueva no va a pasar eso pasó en el año 73 solamente no va a volver a pasar no esperen esa solución porque no es la que va a venir la que viene depende solamente de nosotros como chilenos como ciudadanos como personas que vivimos en nuestro país y de cuán dispuestos estamos a trabajar y hacer las cosas para presionar para que los políticos sientan la fuerza de la ciudadanía de la gente que les paga sus sueldos a ver si se dan cuenta una vez que ellos no son los dueños de Chile muy por el contrario bien señores ahora sí nos vemos un gran abrazo para cada uno de ustedes recuerden apoderadociudadanos.cl y abajito en la descripción de este video está el link directo para hacerle click y registrarse como apoderado para comprometerse por el país háganlo hoy día ahora 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 mismo bajen un poquito el video verdad van a encontrar el link para los apoderados se inscriben tres minutos no más que eso demora se inscriben y se comprometen con Chile para poder comenzar a trabajar y poder comenzar a recuperar nuestro país por el primer la primera vía lo primero que hay que hacer cuidar los votos cuidar los votos y evitar que hacer el informe una votación que no corresponde que no es la real ok nos vemos señores por Dios a seguir trabajando por Dios por la patria nuestras familias y por la libertad de todos los chilenos como siempre viva Chile viva Chile libre y soberano para siempre es tiempo de levantar nuestro espíritu chileno y tomar acción para volver a confiar confiar en que nuestro espíritu será más fuerte y va a triunfar confiar en que los chilenos podemos construir un mejor Chile sin partidos políticos confiar en el Chile del futuro que ya se está moviendo en manos de la juventud confiar en que solo tú eres capaz de mover a Chile hacia el progreso la unidad y la paz este 4 de septiembre este 4 de septiembre confía en que todos juntos podemos mejorar Chile levantándonos como una sociedad organizada que hará frente al caos político de hoy para convertir a nuestro Chile en el país que todos queremos de vuelta hacia la senda del progreso y la unidad está en tus manos vota rechazo y conviértete en apoderado de mesa para que nadie pueda cambiar el resultado que la gran mayoría de los chilenos queremos para nuestra patria de mesa Gracias por ver el video.